Vamos ahora a la educación porque esta mañana se entregó el quinto colegio de esta administración. El nombre de la nueva institución es un homenaje a la memoria del maestro de maestros, Abel Rodríguez, exsecretario distrital de educación, que murió por COVID-19 el 20 de agosto del año 2020. ¿Cuántos estudiantes se van a beneficiar con este nuevo colegio? Miguel. Sandra, esta institución puede recibir a 1.040 estudiantes de la localidad de Engativá, Pueblo. Recordemos que también tiene paneles solares que producen el 30% de la energía que necesita este colegio. Hoy se inauguró el colegio Abel Rodríguez Céspedes, institución que lleva el nombre de los máximos exponentes en educación y que lideró la transformación del sistema en Bogotá. Renovar el currículo para que la educación básica se enseñe lo fundamental, leer, escribir, hablar y escuchar en todas las áreas, enseñar a pensar y participar de manera crítica. Todos los homenajes que le hagamos, el tenerlo presente será insuficiente para agradecer y para celebrar su vida. La institución tiene un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias que se pueden usar en los baños y en el riego de plantas y además tiene 90 paneles solares que producen el 30% de energía necesaria. La educación en sí misma no asegura una transformación y un cambio, pero sin educación no hay ninguna transformación y ningún cambio. La institución podrá recibir a 1.040 estudiantes de la localidad de Engativá desde los grados preescolar hasta 11. También fue diseñada con características de sostenibilidad ambiental. Hay unos puntos que queríamos nosotros significar, porque Abel también fue un convencido de la necesidad de esa formación integral. Según el distrito, faltan por entregar 18 colegios en Bogotá.